Encontrar el talento y los dones en uno mismo es un viaje profundo, transformador y en muchos casos desafiante. Es un proceso que requiere introspección, coraje y sobre todo, una conexión sincera con nuestra esencia más pura. En un mundo donde tantas voces externas nos dicen qué deberíamos ser, cómo deberíamos vivir y qué deberíamos lograr, descubrir lo que realmente reside dentro de nosotros se convierte en un acto de rebeldía y autenticidad. Esto es una invitación para embarcarte en ese viaje, explorar los rincones más profundos de tu ser y a permitir que tus dones y talentos emerjan, brillen y se conviertan en una fuerza para transformar tu vida y la de quienes te rodean. El primer paso para encontrar nuestros talentos y dones es aprender a escuchar nuestra propia voz interior. En el mundo moderno estamos rodeados de ruido, las expectativas de los demás, las comparaciones en redes sociales, las presiones sociales y familiares. Este ruido puede ser tan fuerte que a menudo ahoga nuestra verdadera voz, esa que nos guía hacia lo que realmente amamos y nos llena de propósito. Para poder escuchar esa voz interior es vital crear momentos de silencio y reflexión. Puedes practicar la meditación en el presente o simplemente dedicar tiempo a estar en contacto con la naturaleza. Esto te puede ayudar a abrir el espacio necesario para que tu intuición se exprese. En el silencio comenzamos a notar cuáles son las actividades, los temas y las ideas que resuenan profundamente en nosotros, aquellas que nos despiertan una chispa de emoción, de curiosidad o de satisfacción. Estos son los primeros indicios de nuestros talentos y dones innatos. Ahora recuerda que un talento o un don no es sólo aquello que hacemos bien, es algo que hacemos con pasión. Es aquello que cuando lo practicamos nos hace perder la noción del tiempo. Sentimos un flujo, una conexión con lo que hacemos. La pasión es un indicador poderoso de nuestros dones porque no sólo involucra nuestras habilidades sino también nuestro corazón. Al buscar nuestros talentos es crucial prestar atención a lo que nos emociona, a lo que nos impulsa a levantarnos cada mañana con entusiasmo. Puede ser algo que ya hacemos en nuestro tiempo libre, sin ni siquiera darnos cuenta de su valor. Puede ser algo que hacemos desde que éramos niños, pero que tal vez no hemos considerado como un talento porque lo hacemos con naturalidad. Nuestras pasiones nos dan pistas sobre lo que debemos explorar, cultivar y en última instancia compartir con el mundo. Descubrir nuestros talentos también requiere de valentía para experimentar y explorar nuevas áreas. A veces el miedo al fracaso nos impide probar cosas nuevas. Sin embargo, es en la exploración donde realmente encontramos aquello en lo que brillamos. No tengas miedo de probar actividades, aprender nuevas habilidades o salir de tu zona de confort. Cada nueva experiencia te da una oportunidad de descubrir un aspecto oculto de ti mismo. Es posible que descubras talentos inesperados en áreas que nunca habías considerado. Quizás un día decides aprender a tocar un instrumento, escribir un poema o participar en un proyecto de voluntariado. En esas experiencias, podrías encontrar una habilidad o un don que no sabías que tenías, algo que te haga sentir vivo y conectado con tu propósito. En el camino de descubrir nuestros talentos es normal encontrar bloqueos y dudas. La inseguridad, el miedo al juicio o la creencia de que no somos lo suficientemente buenos pueden ser obstáculos importantes. Sin embargo, es esencial recordar que los talentos y dones no siempre se manifiestan en su forma más pulida desde el principio. Como todo en la vida, necesitan ser cultivados, practicados y nutridos. Superar estos bloqueos implica adoptar una mentalidad de crecimiento. Entender que el talento no es una cualidad fija, sino algo que se desarrolla con el tiempo. No importa cuántos errores cometas o cuántas veces tengas que empezar de nuevo. Cada paso te acerca más a la maestría y a la plena manifestación de tu don. Confía en el proceso, incluso cuando parezca difícil o incierto. Una de las trampas más comunes al buscar nuestros talentos es caer en la comparación con los demás. Es fácil mirar a alguien que ha desarrollado un talento similar al que estamos explorando y sentirnos inferiores o inadecuados. Sin embargo, es crucial recordar que cada uno de nosotros tiene una forma única de expresar su don. Lo que hace que tu talento sea especial no es sólo la habilidad en sí, sino cómo lo haces a tu manera, con tu toque personal. Ser fiel a ti mismo significa honrar tu autenticidad, desarrollar tus talentos de una forma que resuene contigo y no tratar de imitar o replicar lo que otros hacen. La verdadera grandeza surge cuando abrazas tu singularidad y permites que tu esencia brille a través de tus dones. Descubrir un talento o don no es el fin del viaje, es sólo el comienzo. Una vez que encuentras esa chispa dentro de ti, el siguiente paso es compartirla con los demás. Nuestros talentos no sólo están destinados a beneficiarnos a nosotros mismos, son regalos que podemos ofrecer al mundo. Al compartir lo que hemos cultivado, inspiramos a otros, creamos conexiones y contribuimos a un impacto positivo en nuestro entorno. Puede que al principio compartir tu talento se sienta incómodo o vulnerable, pero es en ese acto de entrega donde realmente se amplifica su poder. Recuerda que el mundo necesita de lo que sólo tú puedes aportar, de esa expresión única y auténtica de lo que te hace especial. Cuando compartes tu don, te alineas con un propósito mayor, con el flujo natural de la vida y te conviertes en un agente de cambio y crecimiento, tanto para ti como para los demás. El proceso de descubrir y manifestar nuestros talentos no es lineal. Eso tiene que quedar bien claro. A medida que crecemos y evolucionamos, nuestros intereses, habilidades y pasiones también cambian. Es importante estar abiertos a esta evolución, a seguir explorando y redifiniendo lo que consideramos nuestros dones. La vida es un constante fluido y nuestros talentos son parte de esa danza en movimiento. Mantén la curiosidad viva, sigue nutriendo tus habilidades y no tengas miedo de reinventarte si sientes que tu camino se expande hacia nuevas direcciones. El viaje hacia la maestría personal es infinito y cada etapa tiene algo muy valioso que enseñarte. Se despide tu amigo Iván Donaldson y te mando un abrazo muy grande dondequiera que estés. Y recuerda, en ti está todo el poder del universo. Es cuestión de inspirarte. Abrazo de luz.